Música 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 Yo tengo 3 con Guerrero, con lo cual... Si Si, yo tambien Me queda suente ya una El Río No, no, no No me llega la INVI, eh, si me la has enviado Si, te la he mandado yo, de hecho Te lo he enviado Espérate, le he eliminado el grupo Invítale otra vez Vale Ahí estamos, bien Ha llegado No, pero lo gracioso es que el líder del grupo Me ha eliminado de un grupo en el cual no formo parte O yo no veo Si, 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 por eso Por eso es una alfa Te ha llegado ahora Te ha llegado el de este No, 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 que va Revisa el grupo otra vez Revisa el grupo, anda O reacemos grupo Si, se le va esto la pinza Por las dos cosas Bueno, como queráis, eh Os echo a todos, venga Que me gusta Te pone, eh Pone, ya te digo Tengo el control Tengo el poder Tengo el poder Oye, he perdido los bigotes ¿Y con bigotes? ¿Dónde está? Tendrías que Tendrías que ver el ¿Cómo? Iván el trolaso Para entender esto Iván el trolaso Y Iván el trolaso Del bananero Vale, os he invitado Vale, ahora Y yo estaba buscando a Maker Y yo lo había invitado ¡Bien por mí! Sí, lo vas a invitar primero Sí, sí, ya Y ahora falta el discordia Vale, un segundo Eh, bueno Yo creo que Hemos conseguido ahora Un logro Y es ganar una partida Con Saberop Sí Me odia El giro Voy, voy, voy Voy, voy, voy Ves, 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 ves Vale, espérate A ver Eh, Dios mío Copia A ver Si me lo deja pegaroslo En el TS ¿En qué? Sí Enviado Iván el trolaso Por si lo queréis ver Oh Eh Yo lo que quiero Es ser invitado al grupo Eso me conforme Te hemos invitado Pero si ya Te han mandado No, no Pero es que no me nega A ver No lo entiendo Espérate A ver Te lo mando de nuevo ¿La pared? No No puede ser Pásame el líder A ver Te paso el líder ¿Y luego te lo devuelvo? Ah, no Me da igual Criatete como líder Ahora sí Ahora sí ¡Bien! Un aplauso, chicos ¡Bien! 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 Me pregunto qué es lo que dirá este El ETC en inglés Porque la frase que te suelta es española Completamente ¿Qué te dice? Va a estallar el obús Eso es una canción de obús En inglés La frase principal que dice es Let's rock Ah Let's rock Vale Vale Yo tengo la voz en inglés Porque en español No sé Me acostumbré a escucharlo en inglés Estás Estás diciendo que cuando lleguemos a 10 Quieren hacer un 2.0 Yo vestido de arzas No, me comprometo Si llegamos a ser algún día 10.000 personas viendo el Steam Me hago el set de arzas Y grabo el set de arzas Yo tengo pendiente Yo tengo pendiente el cosplay de Raynor Un año de estos para el salón del manga ¿De Raynor? De Raynor Sí, no, pero Raynor sin armadura La armadura es un poco complicado de hacérsela Te dice eso es lo que mola de Raynor Entonces nada No, no, no Raynor sin armadura Y diciendo su frase más mítica No quiero volver a tener esta discusión Y arregla mi jodida gramola Y arregla Tienes que hacer el cosplay de Raynor Pero con el bullshull y todo Con el buitre que llevaban en Starcraft 1 Oh dios, en serio A mi me das un buitre ahora Y me haces un hombre feliz ¡Dios mío! Eh, pero estaría bien, eh Imagínate yo aquí Grabando en cosplay ahí De arzas Manejando arzas Eso sí El día que me toqué hacer de Murky ¿Cómo viste Murky? No, no, no Murky es el disfraz más sencillo que hay Que me pongo en la zona verde y ya está No Bueno, de hecho hubo uno, me parece que fue en la Blizzcon Que simplemente eran unas mallas verdes Y se hizo lo que era el cuerpo Que el cuerpo era como una especie de huevo Que así sea Dios mío A ver, que tenemos enfrente De nuevo a Illidan Que raro Un guerrero Un guerrero Doble especialista Aguantar Vale ¿Cómo nos repartimos? Capitán ¿Cómo nos repartimos? Pues... A ver A ver, a ver A ver, a ver Vale, repetimos ¿Y Nekker qué es? Yo no... No tenemos... Nekker es el cuerpo Estás a dar... Como digo, eres ciego porque no cubra ¿Qué? Estás a dar... Es apoyo Ah bueno, es verdad Es un falso apoyo Pero... Por supuesto Mira, Stitches estaba aquí Nada, nada Si pasamos de ella es como de la mierda Vamos para allá, vamos para allá Bueno, nos pillan la visión, pero bueno Abazur está aquí arriba Kikriya 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 X2 Kikriya 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 ¿Dónde vas, Lillidan? No lo sé Que salte ahora hacia nosotros Sáltame, sáltame, sáltame Sáltame Kikriya 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 Venga ya, me curo Ya no te curas, eh Nos están dando, eh Pues un poquitín, eh, no... Ya, pero bueno, nada, pero... Pero, pero es perfecto, están los... Habría que curaros antes de entrar en mi... No entráis en combate ahora menos que esté muy claro Porque tenemos que entrar ya Vale ¿Nos vamos a base? ¿Nos vamos? Hay que entrar por arriba las minas, eh Sí, 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 vamos a base, sí Sí, sí, sí Vamos por arriba mejor, sí Ya estoy yendo Vamos, como interesa hacerse los... Los camps de la parte izquierda Por arriba se entra mejor Vale, no voy al pasillo central Vale Los que interesan son... Este de aquí, coño Este de aquí y este de aquí Vale Pues son los que más ganan Este es el que más da, creo Sí, este en el que echamos los tres es el que más da Sí Tengo stitches aquí, si queréis... Podéis echarnos en mano Sí, sí, sí Vale, a por Illidan, Illidan, Illidan Vale Vale, seguimos bien Vale, del doble Vale Vale, vamos a seguir los cuatro juntos Seguimos, seguimos todos juntos y recogiendo calaveras Vale, me queda atrás Para... vale Voy yo al lado abajo Voy yo al lado abajo Cogerla de arriba a la derecha Cuidado, va para abajo Cuidado, va para abajo Ah no, está aquí, está aquí Vale Vale, tenemos el nacido Incluso podemos ir al hard, sin complicaciones Vale, pillamos Pillamos Quedaos los DPS en la parte de la pared Hay que darle Hay que darle Nada, ya no... Vale, recuperes las calaveras y fuera, fuera, fuera Nos vamos, nos vamos, nos vamos Tenemos gole insuficiente Sí, sí Y ahora telecomo salgamos a mid Bueno, al hard, ¿no? Sí, al hard, al hard Vale, estoy de camino Encima del level, vale, estamos más o menos igual Ajá Ahí, bien Vale, este y nuestro ishi Ayudará al tema del golem Ok Perfecto, bien, bien Eh, nos vamos arriba ¿Y qué hacemos? Pulseamos Pulseamos con el... Pulseamos con el... Lo pulsearía, tenemos más calaveras Pulsear, pushear, pushear, pushear Sí, tenemos pocas más calaveras Sí, tenemos pocas más calaveras Eh... Ir a pushear con el... El golem, yo me encargo de defender Vale, me hay que ir Vale, que me hay que... Me he rayado, me he equivocado Dice que le dieron, ¿en serio? Vale, perfecto Vale, perfecto Ahí Me hagas tu, Volle ¿Tengo sed? ¡Oh! L bölem... Vale, perfecto ¡¡Busheor! Que porqueste... Corre, corre, que no tengo mana Vale, necesito ayuda aquí arriba Vale, voy Yo es que estaba sin mana Mátalo, mátalo Vale, es que al final te petar Hombre, la de... Venga, va, me lo creo Eh, tres aquí abajo Bueno, tres no, cuatro Esta ahí yendo Me quedo arriba por la experiencia Es verdad, os sacan dos levels Vale, pues Ya tenemos ulti Vale, espérate que entro con el poco Directo Vale Vale Vale, me retiro Ahí estamos Se ha sacado muchos, el nivel menos Vente para acá Vamos a por... Y en un momento Sí En un momento Equilibrado esto Quieras, se ha escapado Se ha escapado Vale He venido aquí al... Al ISA Vale Vamos todos A ver si lo hacemos rápido Vale 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 No entréis en el teamfight Si no es completamente necesario ¿Cómo? Que no entramos en teamfight Vale, vale Yo voy yendo a las minas de arriba Para entrar Vale, pues Altamente necesario ¿Vais a pegar? Joder Tírame esto No No, me han corrido Vale Pues ala Puff Que mal Estamos para arriba Naked Vale Espere que pilla todas las calaveras Que puedas ya A la que lleguemos a 50 Ya no le falta arriesgar Vete, vete, vete No, no, no Han venido tres Por eso mismo Seguid por ahí El del medio es difícil que lo cojáis Eh Vale, venidos Hacemos mid Hacemos mid Vale Estoy yendo hacia mid Vale, pues Hacemos mid Y defendemos todos el golem Vale Igual nos da Hasta para hacer su easy Y todo Vale Hacemos el easy Y nos vamos a defender su golem Os da tiempo de hacer Ah, bueno, no No estoy hasta pillado Hola Hola, buenas ¿Qué va? ¿Qué va? Un golem Recoger más calaveras No, no, no Al golem, al golem Vale Ellos son una distracción Avisar, sal de ahí Sal de ahí Cúrate Es que arriba he hecho de un blog Eres algo grande Vamos a nuestro easy Incluso Eh Eh Hay que ir abajo Hay que ir abajo Antes que elige Vale Vale Conforme llegue me pido Vamos, pavos E iniciamos una buena venta Vale Vale Que algo me meto en medio Y tiro esto A por ellos Vale Suficiente Ahora sí Al dici Un poco más Y se nos escapa Todos sufrirán Al dici Pusamos por arriba Ok Yo creo que Yo creo que Mejor el El último Que de habilidad Del demonio ¿Eh? Sí No Cuando juegas No, yo creo que el de demonio Cuando juegas En primadio Yo creo que es mejor El de demonio Porque casi nunca hay nadie solo No, pero es que necesitas un iniciador Claro Claro Si En casa Le necesitas un iniciador No Esta es muy Mierda Pues parada Illidan Vamos a meter Muy bien Qué pesado eres Illidan De verdad Va, que lo matáis No Impresionante Nada, nada, nada Esta partida la tenemos La tenemos mal Vamos siempre jugando Con la desventaja Puta madre Esas palabras Que nos ven niños Ni notas niñas Es obviar los niños Aprender lo buenos que somos Siempre debes aprender Un poco más de agua Me has pillado bebiendo agua No merece la pena, ¿no? Entrar en minas O sí Para pillar las calaveras Que podáis Sí, sí, sí Claro Si no entramos No ganan ya O sea, un golem de 100 Nos estamos out Ahora es que risa Con un golem de 80 Que se van a hacer No, no O se lo hacen de 100 O se lo hacen de 60 No, igual No, no Salid, salid de minas Salid de minas ¿Cómo que salid? Porque nos han pillado separados Por supuesto Si vamos al golem A defender el golem A pelear el golem Me mata, me mata Me mata, me mata Me mata, me mata Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Están todos fuera? Sí, están todos fuera No están haciendo el golem No, no Es que Nos han empezado a perseguir Joder Joder Man, este Este no estará tan fácil Este mundo Llegará Despeleamos el golem O Eso es Dos menos Os van a dar Para el pelo Haced mid Haced mid Haced mid Haced mid Haced hard Y que sea lo que Dios quiera Nos toca Para defender Uno de 100 Me queda la emoción También al stream La gente quiere ver remontada Ahí estamos Eso sí Vale Nosotros le damos un poquito de ventaja A ver Y ahora El de 100 Le hacemos bodyblock Y ya está Exactamente Ellos van a venir a tocar Sí o sí Así que nos toca Parar ese golem Sí o sí Ojo que Piches está abajo Defendiendo Sí, sí, sí Bueno Que vaya a defender Uy, está cayendo de brisa El nuestro Sí No Ese No sirve contra el golem Ese Ah, no No ¿Vale a hacer la barrera? No La barrera Paso líficamente De ella Igual cae antes de Vale Apartamos Apartaos del manotazo ese Porque ese manotazo es más que mortal A mí me mata Seguro Sí Eso es como que baja con la raíz Y fíjate Y ellos están tirando el fuerte de abajo Nos han dado un puñetero repaso Que no es ni normal Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Combat Combat Eso ha sido Me quedaba con cara de ¿Un chero? Vale Lo tengo Que no pasa nada Que mirad Que me salvo y todo ¿Ves? Que ahora no te pones el demonio Esquito Que era un baiteo Me quedaba 50 de vila Al chucho Al chucho Tirad para atrás Tirad para atrás Eso es entretenernos Cuidado que viene el lobito Vale Ves a curarte Xavi Te ha matado yo De esto Bueno Vale Atrás Atrás Son inmortales Es que es el tanque con más regeneración de todas Y superfiles Aparte de algo azul Y esto es abajo Al menos los hemos logrado aguantar un poco más Al menos sacan casi los levels Sí Sí, bueno Vale Estas minas hay que guardarlas Vale Todos juntos Cabajo ahora Sí Pero ya Ya Venid abajo y a la puerta Pero ellos nos ven desde arriba, ¿no? No No Sí, sí, sí Sí que nos ven Sí que nos ven Claro Cierto Nos ven Nos pueden ver De hecho Ellos van a ir al núcleo Directamente Así que he pillado unas cuantas calaveras Y ahora Return Todos Sí, sí Vamos 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 Lo tengo Aquí Bueno Aquí Bueno Aquí Bueno No Ahí está Vale Vale, buena defensa Y ahora Sí podemos ir a Que alguien se quede defendiendo Y nos vamos a Yo me quiero Yo me quiero Vale Está yendo Este che se ha pillado El de resucitar rápido Vale, voy para allá Ojo este che se va por bot Y lo veis Vale ¿Puedo con él? Eh, Xavi Vámonos tú y yo Al boss Al golem Eh, yo voy también Para allá Vale, uno más A defender Sí, porque es que Realmente estaba haciendo Y es que no solo Es que no solo Es que no No solo Estamos bien Fue para base Vale Y nos vamos a defender Todos ya Espera, vámonos para atrás No hay que ir Antirreduce Sí, no hay cara Va a ser defensa de esa espada Defender y si ellos están defendiendo el golem ir a buscar pelea, ¿no? ¿O cómo? Eh, no van a defender el golem, van a venir a atacar ¿Tú crees? Sí Pero si es un golem de dog Todo caer No, ¿quién solo eso? Da igual Da igual que sea el golem de lo que sea Son dos fortalezas que tiene que atravesar el nuestro Se la barre para inflar Sí, mejor Mejor que sea el golem de dog Ah, pues no No hay que desenternar Ya, debíamos ir a atacar Es que ese golem no va a tirar ni la barrera Vale Vamos a limpiar esto rápido Y vamos a darle Vamos a darle apoyo a golem Ahí está Eh, ha muerto Illidan ¿Ha muerto Illidan? Sí Vamos, vamos Como lo haya enganchado y le haya metido un mandotazo Pues ya está, esto es win No, todavía no Bueno, digo el team fight Todavía no 48 segundos Illidan Sí Pero que lo que te digo Que esto no es win todavía Aún tenemos que lucharlo Vale Vale, le entretengo al suyo Me ha comido Vale, Abazur lo acabo de ver Aquí Vamos a pushar la línea de arriba Ok Sí, ya sé que es uno Ah, estáis tal cual Tirad A ganar A ver Somos uno menos prácticamente en el combate Porque eso es uno menos Pues porque Illidan estaba Como que un poco hecho mierda Hombre, muy bien de la cabeza nunca es nada Vale No, igual ellos van a pushar Sí, está bien Está bien, está pushar abajo Y Rega no está Sí, pero nos va a tiempo a hacer un push y a echar para atrás Vale, vamos Necesitamos uno a defensa Uno conmigo Lo que yo solo no voy a poder Y yo no me quedaría allí Vamos a darle a mi Vale, a defensa Todos a defensa Sí, 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 estoy yendo Venga Venga, hasta luego Vale, pues ahora que está muerto Nacivo Lo suyo es que se abrieran las minas En 29 Perfecto Las minas son nuestras Y si van a con el núcleo Lo mismo que antes Vale Uno defensa El resto nos vamos a minas Eh, que sé que TASO da igual, ¿no? Yo defiendo Sí, me ayudo yo Vale Pero te vas a dar lo que vas a X-Gos o a Tormentas Eh, con Tormentas Vale Bueno, bueno, puedo poder usar las Tormentas Entrar, entrar, entrar Han entrado dos personas, ¿eh? ¿De ellos? Están cogiendo, están cogiendo Sí, están cogiendo Y los encontramos y les damos sería lo mejor, ¿no? Vale, están los dos aquí Estoy viendo, estoy viendo Se me ha comido Se me ha comido Y ahora les tiro el Pogo Pogo, va Al, este, al Regar En los dos, estoy Vale, a los dos ¿Qué punto se ha escapado? No pasa nada Vale, hombre Y de calaveras Y directamente al Golem Ah, golem Y de al Golem directamente ¿Por? Sí Porque el Golem ahora da muchas más calaveras ¿No da 30 siempre? No Cuanto más hagas la partida Mata el Golem Ah, vale ¿Enterio? Sí No lo sé, eh Esto es desde el inicio del alfa, eh Vale 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 Vamos a romper el Golem suyo Vamos a ir a hacer un push por arriba Eh, romper, romper todo lo que viene por arriba Eh, Rhinor mismo puede ¿Eh? Sí, yo voy Tira, el Rhin, tira para atrás Eh, me que reencargarte tú del pull Vale, me voy a bot O sea, limpiamos eso de bot y... Bien, perfecto Vale, Easy Por supuesto Ok Le hemos igualado los núcleos Sí El suyo es un poco peligroso No, no, digo que eso lo están haciendo, creo Ah, vale, sí Pues... Vamos a ver Vale Acompañamos esto hasta mitad Y... Y... Ellos van a... Venir fuerte por abajo, eh Ahora tiramos, B Vale Pues abajo Más allá No me lo ha podido mostrar Núcleo, núcleo Mira, encima abajo, tío, hay NK Vale Entra el pobo No Pelead bajo el núcleo, pelead bajo el núcleo Vale Vale El... Buf, buf, buf Al final un poco de descontrol, sí Sí, sí Vuelve de núcleo, vuelve de núcleo Nos ha faltado focus Hombre, ha muerto la copia de Bastyr, por lo menos Sí, pero eso es como si no hubiera muerto nada No, bien O vale, vale, vale No, 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 acá van, acá van, acá van, acá van Acá van, acá van, acá van O no Un pero... Qué épico, eh Buena defensa Esto, esto ya... Sin comentarios Esto... calculo Esto es lo monro Unl diabo ¡Mierda, no, 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 no! Abafur ¡No, no puede ser! ¡No, hijo de puta! ¡No! ¡Qué buena! ¡No! ¡Puto mamón! ¿Cómo nos lo ha hecho? ¡Si no, este era win! ¡Qué buena! ¡Qué ma-mon! ¡Hostia, qué guapo! ¡Está bien! No, 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 pero esto se demuestra de que una partida no está perdida hasta que se termina. ¡Sí, sí! ¡Qué me metió la pata! No, no es que hayamos metido la pata. Yo directamente no contaba con esto. Abazur necesita visión para poder teleponar. Porque tenía visión en el momento en que ha lanzado. ¡Ah, bueno, claro! ¡Qué bueno! ¡Brutal! ¡Ha sido muy bueno! ¡Brutal! ¡Ha sido muy épico! ¡Nos ha ganado el Abazur! ¡No! Bueno, sí, sí. ¡Y no! ¡Venga, va! ¡Una última! ¡Venga, va! ¡Vamos a sacar epicidad y a morir como perros! ¡Por cierto, Kalondor, cuando te refieres de legendaria! Ha sido muy pel cucinare... Ha sido muy bueno, gracias nhấtongo, Y nos vamos a llevar la glucosa en la ser Наполя les dejace eléct foreten! ¡Es una ver, pero la la finda reina de Dios. ¡Oh,道 omos a todo! El que מצan es un es el Ooh Los Lot ended y logramos esperando. Gracias.